Hola hijos, buenos días. Hoy viernes 24 de julio tenemos el área de comunicación. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy presentamos nuestro reportaje, mis amores. Hoy nos convertimos en reporteros. Nuestro propósito del día de hoy, ¿cuál será? Presentar en forma oral un reportaje, ¿para qué? Para dar a conocer cómo es la diversidad cultural de tu región. ¿Cómo? Organizando y desarrollando tus ideas en torno al tema que has elegido. ¿Qué más? Explicando de forma clara la información contenida en el reportaje. Bien, mis amores, como siempre las normas del día, elige tu espacio adecuado, escucha atentamente las indicaciones de la maestra, reflexiona todas las actividades en familia, hoy más que nunca. Envía el producto final, ¿cuál? Un audio o video de tu reportaje. Los recursos que tenemos para el día de hoy, nuestra laptop, el portafolio con nuestros cuadernos y los trabajos realizados en la actividad anterior y tus útiles de escritorio. Bien, mis amores, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el desarrollo de la actividad. En la actividad anterior, ¿qué hiciste? Organizaste y escribiste un reportaje, ¿verdad? El día de ayer, sobre un hecho relacionado con qué? Con la diversidad cultural de tu región. Para realizar ese reportaje, ¿qué has hecho? Revisaste la información de tu portafolio, entre los que estaba, ¿qué cosa? La entrevista que hiciste a un familiar, ¿no? Y hoy, hoy tendrás la oportunidad de compartir ese reportaje por medio del medio que tú, PES, hayas elegido. Para iniciar esta actividad, vamos a recordar los reportajes. ¿Te acuerdas de esos reportajes que analizamos las semanas pasadas? Y la que tú enviaste es el día de ayer. Muy bien, mis amores. Entonces, ya recordamos cómo son los reportajes. Y antes de preparar la presentación, porque hoy vamos a presentar tu reportaje, vas a dialogar en familia sobre estas preguntitas. Solo es dialogar, no necesitas escribirlos. ¿Qué tema aborda tu reportaje? ¿Qué tema aborda tu reportaje? ¿Sobre qué temas has hablado? ¿Con qué materiales cuentas para presentar tu reportaje? No sé si es tu papelógrafo, reglas, puntero, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo crees que puedes compartir tu reportaje? ¿Por medio de cuál? De repente pedir permiso a mamá, su celular para enviar a tus amistades, ¿no? A tus compañeritos. ¿Con quién o quiénes vas a compartir tu reportaje? Justamente con ellos y también conmigo, no te olvides. Bien, ¿con qué propósito vas a compartir tu reportaje? Dar a conocer el tema que tú has elegido, ¿verdad? Que es lo que has trabajado. Bien, mis amores, si es posible, vas a pedir ayuda a un familiar o un familiar que te acompañe para esta actividad. Bien, ahora vas a preparar la presentación de tu reportaje. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. En primer lugar, vas a seleccionar los materiales que necesitarás para presentar tu reportaje. Ten en cuenta tu entrevista, lo importante que tienes y ya tienes también el que has hecho el día de ayer. Prepara la presentación de tu reportaje organizando tus ideas, que eso lo vamos a hacer. Te voy a ayudar a organizar tus ideas para tu presentación. Bueno, ensaya, es importante, ensaya la presentación de tu reportaje. Las veces que tú veas conveniente delante de un familiar tuyo, ¿sí? Si estás por eso acompañado de un familiar, dialoga sobre qué otros recursos puedes necesitar para presentar tu reportaje. De repente, cadenetas, banderines, ¿no? Hacer guernaldas, ¿sí? Entonces, vas a dialogar sobre esto. Selecciona los materiales para tu reportaje. Te ayudo. Revisa tus notas, tus esquemas, tus fotografías, los dibujos adicionales que necesitarás. Si necesitas más, para tu reportaje y orgánizalos, ¿sí? Ahora, todo ello, orgánizalos en un espacio que elegiste para compartir con tu familia. Como lo vamos a hacer vía virtual, prepara de todas maneras un ambiente porque me lo vas a enviar por este medio. ¿Qué más vamos a hacer? Vas a dialogar por prepara la presentación de tu reportaje. Para preparar tu presentación, tienes que organizar tus ideas, ¿ya? Usa tu cuadernito o tu hoja de uso para que tú puedas anotar esas ideas. Recuerda, antes de iniciar tu presentación, lo importante, debes saludar a quienes escucharán o verán tu reportaje. Recuerda, recuerda, el saludo es lo más importante, buenos días, buenas tardes, a quienes estén presentes a la hora que tú has elegido dar tu presentación. ¿Bien, mis amores? Bien, para ello, vamos a usar este organizador para que esté ya tu presentación. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu presentación? Hay una parte que es la introducción. Luego vas a hacer el desarrollo de tu presentación porque este ya es tu reportaje. Luego es un cierre. En la presentación, mis amores, dice, ¿cuál es el título de tu reportaje? Tú no vas a preguntar a las personas porque ya tú ya estás dando tu reportaje, sino, ten en cuenta, esa es la pregunta y tú pondrás, te presentarás así. El título de mi reportaje es platos típicos de chimbote, por ejemplo, ya está. ¿Por qué escribiste sobre este tema? Tú ya tienes que decir, el tema escribí por esta razón y por esta razón. ¿Qué hiciste para obtener la información? Para yo obtener la información pregunté a mi mamá, mi papá, mi abuelito, del lugar donde está. Vas a redactar, no vas a escribir esta pregunta. ¿Cómo está organizado tu reportaje? Entonces, bueno, como les vengo diciendo, si tú has hecho un papelote y lo has pegado, entonces vas señalando, ¿no? Mi reportaje tiene, pues, las partes del reportaje, el título, la entradilla, ¿no? Todas las partes de tu reportaje. En el desarrollo de tu presentación vas a exponer de qué trata, de qué trata tu reportaje. Es muy importante porque eso va a atraerle a tu familia a quienes tú estés presentando tu reportaje. ¿Cómo inicia? ¿No? Tú darás el inicio de tu reportaje. ¿Cómo fue? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué escogiste sello? ¿No? Y luego vas continuando, ¿no? Y aquí, en esta parte, puedes poner las preguntas de tu entrevista. Entreviste a la señora tal y me preguntó, me contestó de esta manera sobre este asunto, sobre el tema que tú estás tratando. Y luego concluyes. ¿Cómo concluyes? Concluyes manifestando, ¿no? Este reportaje lo realicé debido a que quiero dar a conocer a las personas este plato que escogí. Y terminando el cierre de tu reportaje, ¿qué te pareció escribir sobre ese tema? Entonces, el tema lo vi importante, ¿no? Este, yo creo que es importante por tal y por tal motivo. Vas redactando. Este cuadro te va a ayudar a organizar tus ideas para tu presentación. ¿Sí, mis amores? Entonces, tenemos que recordar que la presentación de tu reportaje la vas a realizar como una exposición, como si estuvieses en el salón y estás exponiendo. ¿Y qué llevas en el salón? Llevas un papelote, ¿verdad? Entonces, ahí será tu reportaje que vas a pegarlo, ¿cómo lo vas a hacer? Es de manera oral. Como se puede ser grabada o filmada también, ¿no? Si va a ser filmada, busca las imágenes que te van a acompañar, tu ambiente. Así mismo, te recomiendo que brindes la información en voz alta. Utiliza tu voz alta para que se te escuche y todo aquel que está viéndote le llame la atención tu reportaje. Utiliza tu voz en volumen alto, mi amor. Luego del ensayo que hayas hecho con tu familia, vas a tener que tomar en cuenta sus aportes. Porque, ¿qué vas a hacer? Ensella la presentación, dice, de tu reportaje frente a tu familia, ¿no? Y tenga en cuenta estos criterios. Pero recuerda, tú vas a ver que tu familia de repente te dice, sí, hijita, sí, hijo, hablaste salto. No, tu voz estaba un poco más baja, te agachaste, no miraste al público. Toma en cuenta esa recomendación porque es muy importante, mi amor. Es muy importante. Y con esta fichita de evaluación, ¿organicé la presentación del reportaje en párrafos? ¿Alternando la información de la entrevista? ¿No? Te pones sí si lo has hecho. Hice notar el tema cuando presenté el titular y la entradilla. ¿Se dieron cuenta que eso era el titular? Utilicé los datos o los dibujos, los esquemas para enfatizar y aclarar el tema que estoy tratando. Expuse mis ideas en forma clara. ¿Hablaste claro? ¿Se entendió lo que querías expresar? Utilicé otros recursos o materiales durante la presentación del reportaje que otros materiales más anexos presentaste. ¿Use el volumen de voz adecuado? ¿Levantaste tu voz cuando era necesario? ¿Modulaste tu voz al hablar? Sí, mi amor. Entonces, vale ese ensayo porque de esto depende tu presentación. Bien, vamos a ver entonces, es el momento para compartir, ¿ya? Para compartir tu presentación. Si van a filmar este reportaje, asegúrate de que el responsable de tu grabación o la filmación asuma con responsabilidad, ¿ya? Como le has dicho tú a la persona que te va a filmar. ¿Y qué tienes que hacer tú? Ubícate en el espacio elegido. Para hacer la presentación, ya tienes ya el lugar, ¿verdad? Saluda antes de empezar la presentación de tu reportaje. Eso te va a dar mayor prestancia a tu exposición. Inicia la presentación del reportaje y sigue paso a paso tu presentación según lo que has organizado, según las ideas que has organizado. Desarrolla tu reportaje expresando con claridad y precisión la información del tema que elegiste para compartir. Usa un tono de voz, como te venía siendo adecuado para presentar tus ideas, pausado y calmado, para que te entiendan de qué trata tu presentación. ¿Sí, mis amores? Entonces, recuerda que la presentación de tu reportaje será a través de tu voz. Por eso que tu voz tiene que ser modulada, la cual será acompañada con visualizaciones, las imágenes, los dibujos relacionados con tu tema. Ajá, y algo muy importante, cierra tu presentación con una reflexión sobre cómo la diversidad cultural de tu región nos une como peruanos. Motiva a toda tu familia a seguir conociendo las manifestaciones culturales de nuestro país y señala cómo a partir del reportaje que elaboraste se puede promover nuestra identidad y fortalecernos como peruanos y peruanas. Agradece a tu audiencia, a las personas que hayan estado expectándote por permitir compartir esta gran experiencia. Reflexionemos entonces, mis amores, sobre nuestra presentación. Comenta con tu familiar cómo te sentiste durante la exposición. Evalúa cómo ha sido tu participación durante la exposición. Cómo te ayudaron los materiales para tu explicación. Ahora solicita a los miembros de tu familia que observaron tu presentación, que imitan sus opiniones, que te digan cómo te vieron. Pídele a la persona que te grabó que haga escuchar la presentación o si ha filmado, muéstrales el video. Luego puedes también acordar entre ellos cómo dar a toda tu familia o a otros amigos y a tu maestro, compartirlos. Recuerda, evalúa tus aprendizajes. Señale el logro que corresponde. Usé el tono de voz adecuadamente, lo logré. Expliqué el tema que abordé en el reportaje, lo hice. Notar cuando presenté el titular la entradía. Sí, expresé mis ideas de forma clara, evitando repeticiones. Utilicé las fotos, los dibujos, los esquemas. Sí, no, mi amor, lo hiciste. Comparte el reportaje con toda tu familia y la maestra. Así todos lograremos conocer la diversidad y riqueza de tu región. Bien, mis amores. Disfruta. Llegó el momento importante. Disfruta de tus vacaciones del 27 al 31 de julio y pasas unas lindas fiestas pateas en familia. Sí, mis amores. Un fuerte abrazo, un beso y nos volvemos a ver con la bendición de Dios el 3 de agosto para seguir aprendiendo desde nuestras casitas. Hasta luego, mis amores. Bendiciones y no se olviden del lavado de mano a cuidarse.